Hola a todos, son Escanjas de la virtualidad, ¿cómo van? Bueno, el día de hoy les enseñaré a ubicarse la interfase Es bastante sencillo, pero les voy a negar requiere concentración, lectura y atención Voy a comenzar de izquierda a izquierda hacia la derecha, bajaré por acá Vendré a esta esquina y luego me vendré aquí de regreso ¿Sí? Vamos a comenzar primero con las preferencias Las preferencias, está todo el tema general Aquí es bueno que lo miren detalladamente En este pedazo de gráficos les sugiero que por favor tengan el rendimiento bajo Porque los tengan en rendimiento bajo Porque es la mejor forma de que ustedes puedan tener una buena animación La privacidad, el sonido y medio Cuando ustedes ingresan a un nuevo sim o simulador o isla El chat, pues yo les sugiero que lo dejen así como está Las notificaciones, las configuraciones en general Y pues todo el tema de movimiento de cámara cercanía y lejanía Uno con respecto al avatar Continuando acá está el mundo en el minimapa Aquí pueden ver que hay una persona que está en punto amarillo Sé que así que está entre mis contactos Si fuese verde es porque los conozco Aquí pueden trabajar un buen rato Pueden cambiar el ambiente Si quieren que sea amanecer O si quieren que sea anochecer Sí, pueden cambiar como ustedes O si quieren que sea medianoche Está al gusto personal de cada uno Las construcciones que más adelante hablaremos Y aquí un tema muy importante que deben tener en cuenta Resulta que a veces sucede que ustedes entran a Second Life Y el avatar no carga Esperan y esperan para que termine de renderizar Y nada que lo logra Entonces, ¿qué se hace en este caso? Pues deben sacar un sistema avanzado ¿Cómo se saca? Oprimen CTRL, ALT, D Si utilizan Macintosh o Windows Si utilizan Linux Deben oprimir SHIFT, CTRL, ALT y la letra, la tecla D Y en esa aparece una cosa que se llama aquí avanzado En avanzado, si está seleccionado o si no Pues aquí ya está, está mostrado el menú de y velo Y nos dirigimos para acá Donde dice avatar Porque vamos a buscar que el avatar cargue Que el carácter cargue como tal Que sea hombre o sea mujer Y los vuelve un avatar básico Eso no hay ningún problema Porque pues ustedes vuelven y cargan todo el inventario Aquí está En la marca o toda la información de la edad que ustedes encuentran Y le pueden colocar una estrellita de favoritos O añadir a los hitos Acá arriba hay 19 lindens que pues me los prestaron Aproximadamente equivalen a 190 pesos o menos 170, 190 pesos Pueden comprar si ustedes deciden utilizar tarjeta de crédito Es decisión de cada quien O porque ustedes trabajen Aquí hay gente que busca y encuentra trabajo Hacen favores O se los ganan Aquí está la hora En este momento Son las 12 de la noche 04 minutos Aquí ustedes dicen que son las 10 y 24 ¿Esto qué quiere decir? Que SQLite maneja su propio horario Y al manejar su propio horario Hace que Colombia esté dos horas más tarde que en SQLite Porque SQLite es un sistema Es una plataforma mundial Entonces ellos encontraron que la mejor manera de hacerlo Lo verá pues teniendo su propio sistema Eh... De horario El buscador Que eso les expliqué como funcionaba En un tutorial anterior Aquí viene la barra lateral Que con esta van a trabajar muchísimo Implica aquí todos los lugares ¿Sí? Los lugares de guías o destinos Que les recomienda el sistema Los más visitados El perfil Aquí está Tengo mi perfil Ustedes lo pueden editar O modificar la apariencia La cercanía es un radar O sea Hay gente que está a la redonda Y no me puede mandar mensajes directamente Mis amigos Los que están conectados Y los que no están conectados Están mezclados Mis grupos A los que pertenezco Aquí yo puedo Eh... Pues salirme Si no quiero que me aparezca el tag Del Sena 3D Metatron Y aquí Metatron Les explico que quiere decir Maestro o guía Fuente de conocimiento La actividad reciente Si alguien ha escrito Pues hasta ahora no me ha escrito nadie Los hitos Siguen todos los hitos que hay Y estoy intentando hacer una colección de freebies para todos El inventario Este inventario es la parte como más grande Este maletín Porque está absolutamente todo condensado Foto, las animaciones, gestos, hitos Vestuarios Mis vestuarios son los que vienen inicialmente en el sistema ¿No? Las notas Objetos Aquí vienen por ejemplo todas las construcciones que se han realizado aquí en el Sena Objetos perdidos Partes del cuerpo Y aquí me refiero a partes del cuerpo Las partes naturales Los pelos Las pestañas Las uñas Los ojos Aquí no hay ropa La ropa como tal Como vestimos el avatar Los scripts Y aquí pues sería bueno que Los diseñadores o los programadores Atreveran a meterse aquí a la plataforma Les doy un aviso Es entre PHP y Java Los sonidos Ustedes pueden subir sonidos personalizados Las tarjetas de visita No sé si se han dado cuenta Pero Ustedes apenas ingresan a la isla aquí de Sena Ustedes ven que les da una bienvenida El contador de visitas Esa es una tarjeta de visita Las texturas Que se les voy a utilizar más adelante La historia actual Lo que estoy utilizando Todo Desde las ropas A inclusive la sonrisa del avatar ¿Se lo ven? Bueno La papelería Pues los objetos que no les interesa Y la biblioteca original Todos los avatares Por siempre y para siempre Vienen con una biblioteca inicial Y es esta que está acá abajo Y las apariencias Pero pues Desde el sistema original Que llevo puesto ¿Qué más hay? Estos dos Ustedes lo van a utilizar muchísimo Porque aquí vienen los mensajes De las personas Aparecen acá en esta esquina Así como los TPs Si quieres ser mi amigo O si Te mando un mensaje privado O si les hablan en grupo Todo eso aparecerá acá en filado Deben tener mucha atención ¿Sí? Deben tener mucha atención Aquí viene la foto Si queremos tomar una foto Si la queremos guardar En el ordenador O si lo queremos enviar Por correo electrónico Eso pues No tiene ningún tipo De inferencia Si lo desean Subir a que se con live Sí tiene un costo Pero como esto es Como una comunidad Que viene Desde la web 2.0 Entonces les voy a invitar A todos A que suban sus fotos Al muro de la comunidad De aprendizaje de FES Perdón La visión ¿Sí? Aquí les enseñan Cómo moverse Los gestos Que personalmente Los utilizo muchísimo Porque pues le da mucha vida Al avatar Si se dan cuenta O si me río Es bastante expresivo Y el hablar El botón de hablar Que es lo que hace Que tenga este símbolo Acá arriba Y si ustedes se dan cuenta Mi avatar Está moviendo la boca Cada vez que yo hablo Si me quedo en silencio Ella no mueve la boca Muy bien Pues bueno Esto es lo que les quería enseñar El día de hoy Recuerden Que los lunes y miércoles Estamos teniendo reuniones Aquí en la escena A las 6 de la tarde Hora Colombia O a las 4 pm Hora Second Life Como siempre Saludos de la virtualidad